Todos los días, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, ¿verdad? Está el hermano Isaúl predicando en esta hora, el mensaje está en Génesis 3, versículo 17. Por causa, hermanos, de su obediencia, ¿verdad? Donde podemos ver, hermanos, que Adán, hermanos, hermanos, es expulsado de la gracia de Dios. Acuérdense, hermanos, que allá en el libro de los romanos, la palabra de Dios dice, hermanos, con cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, hermanos, hemos sido, hermanos, arrojados, despojados, alejados, separados de Dios, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, me llama mucho la, o me impacta, hermanos, que el Señor, hermanos, tuvo, hermanos, que hacer túnicas, hermanos, para vestir Adán. ¿Verdad? Y era túnicas, hermanos, eran de ovejas, ¿verdad? De cabra, hermanos, que el Señor se probió para ellos. ¿Verdad? Dios, hermanos, le dijo a Adán que por causa de él, hermanos, maldita será la tierra por su causa, por su pecado, ¿verdad? Que él, hermanos, iba a ir a arar la tierra. Y le dijo, hermanos, que con el sudor, hermanos, iba a traer el pan para ausentar a tu familia. Sí, amén. Entonces, hermanos, le dijo, Señor, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, ¿verdad? Hermanos, es algo, hermanos, que podemos ver aquí en la palabra del Señor, donde, hermanos, podemos ver, hermanos, la sentencia del hombre y también la vida del hombre, ¿verdad? Cuando estaba ahí en el huerto, Adán disfrutaba de la armonía con Dios. Pero ahora estando fuera del huerto, hermanos, tenía que, hermanos, sudar, tenía, hermanos, que traer el sustento para su familia. Y cuando ahí vemos, hermanos, que la palabra del Señor nos dice, hermanos, que cuando Adán estaba fuera del huerto, hermanos, se llevó a Eva, su mujer, y tuvieron dos hijos primeros, Caín y Abel, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, hermanos, que uno era el labrador de la tierra, el más mayor, Caín. Y Abel, hermanos, era pastor de ovejas. Él encargaba, hermanos, de pastorear a las ovejas. Y, hermanos, el Señor, hermanos, cuando pide, hermanos, que ellos, hermanos, vayan delante de Dios a dar sacrificio a los cautos a Jehová. Un mensaje a la iglesia. Hermanos, sabemos nosotros, hermanos, que por en ese tiempo, para quitar el pecado del hombre, hermanos, tenía que haber sacrificio de animales. Hermano Isaúl está ahorita en este momento predicando. La iglesia, apóstoles y profetas, en la ciudad de Fresno, California. La iglesia, apóstoles y profetas, en la ciudad de Fresno, California. Hermanos, dice la palabra, que los dos llevaron de buen fruto, de lo que ellos, hermanos, se especializaban. Pero el único sacrificio, hermanos, que Dios, hermanos, aprobó, hermanos, era el sacrificio de Abel. Y dice la palabra, que se echó el sacrificio de Caín. Porque, hermanos, sabemos, hermanos, el que labra la tierra, le cruce frutos. Y el que pastorea, hermanos, también tiene rebaños. Pero, hermanos, Abel, hermano, era, 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 alguien, hermano, que había entendido que el sacrificio de un animal constaba y era lo suficiente para cubrir su pecado. Amén. ¿Verdad? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, hermanos, cuando estaban delante del altar, hermanos, ofreciendo sacrificios, entonces Dios consumió, hermanos, los caustos que preparó Abel. Y dice que Caín, hermano, empezó a entristecerse y a enojarse. No era, hermanos, la manera de que, como él había llevado lo mejor a Dios, sino que él, hermanos, tenía que entender, hermanos, que iba, que tenía que obrecer, ¿verdad? Una, una, una oveja para que le cubriera la sangre y él no lo llevó. La gente de estos tiempos, hermanos, estaba ofreciendo, ¿verdad? Sacributos humanos, sacrificios, hermanos, aún de animales. Pero, hermanos, sabemos de que eso ya no aprueba Dios en estos tiempos. Ahora, hermanos, lo que, lo que se aprueba es la sangre de Cristo, hermanos, que fue derramado hace más de dos mil años atrás. Esa sangre que nos ha lavado nosotros, por eso estamos aquí. Aleluya. Nosotros no ofrecimos animales, hermanos, para que cubriera nuestra sangre, sino el propio cordero de Dios, hermanos, que le ofreció a sí mismo, ¿verdad? Amén. Vemos ahí, hermanos, que Caín, hermano, podía haber agarrado, pedido, o comprado una oveja a su hermano. Vamos a ofrecer a Piobá, sacrificios, pero déme también un cordero o una oveja para yo poder ofrecérselo a Piobá. Pero él, hermanos, no quiso, no quiso, hermanos, pedir, aunque Piobá, hermanos, se le aparecía y le dijo, mire, no cometas el pecado, porque la verdad está enfrente de ti. Y que hizo Caín, hermanos, a veces, hermanos, que Dios no recibió su ofrenda, lo que hizo es ir, hermanos, y llevar a su hermano a un paseo. Y allá, hermanos, Satanás entró en su corazón y mató a su hermano. Y ya cuando mató a su hermano, hermanos, se fue y le escondió, ¿verdad?, a huir del pecado. Igual, hermanos, comió del fruto como cuando Adán, hermanos, había desobedecido a Dios, se había escondido. Ahora Caín, hermanos, estaba manchado no solamente de pecado, sino que estaba ya sobre él, hermanos, la sangre de su hermano. Entonces, desde los cielos, el Señor le habló a Caín, ¿verdad?, ¿a dónde estabas, le dijo?, ¿a dónde estás tú? Le dijo, le dijo, le dijo, hermanos, que, ¿qué has hecho con tu hermano Abel? Porque aún la sangre de él me clama desde la tierra. Y, hermanos, si Caín, hermanos, quedó, hermano, descubierto. Y, hermanos, Caín, hermanos, lo que hizo él, agarró su pertenencia y huyó y se fue a otra tierra, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que Caín no se multiplicó con su descendencia. Pero vemos ahí, hermanos, de que el Señor, hermanos, ahora, en este tiempo, en la tierra que vivimos, hermanos, de que la tierra que produce espinos y arcos, ¿verdad?, la tierra, hermanos, que nosotros vivimos y labramos, trabajamos en ella y a ella vamos a volver un día, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, viendo la condición, hermanos, del hombre, hace, hermanos, un plan perfecto, hermanos, y decide enviar a su Hijo amado a este mundo, ¿verdad? Ahora, aquella sangre que derramaban por los animales no era suficiente para lavar al hombre de sus pecados. Entonces Dios, hermanos, manda a su Hijo unigénito a esta tierra, ¿verdad?, para morir, hermanos, y dar su vida en rescate para los que iban a creer en él, ¿verdad? Amén. Así como hoy en día, hermanos, las personas, hermanos, que creen en el Señor, hermanos, son justificados por la fe, el pecado, hermanos, es borrado por medio de la sangre de Cristo, y ahora tenemos entrada, hermanos, a esta gloriosa promesa de la palabra del Señor, hermanos, lo que se le llama el árbol de la vida. El Señor, hermanos, le dijo, le había dicho, hermanos, que el hombre era como uno de ellos, le dijo, y le dijo, hermanos, no es bueno que el hombre esté aquí conociendo el bien y el mal, le dijo. No vaya a ser, le dice, que alargue su mano y tome el árbol de la vida y viva para siempre. El problema no era alargar su mano, el problema era limpiar primero su pecado. Ese era el problema. Pero Dios, hermanos, ahora manda a su Hijo, hermanos, en representación, como lo fue Adán, ¿verdad? Porque dice que en Adán, hermanos, los hombres trabajan, crecen y mueren. Pero, hermanos, en el Hijo de Dios los hombres son santificados por medio de él. Por medio de él, hermanos, viene la redención humana, por medio de aquel hombre, hermanos, que nunca pecó. Porque, hermanos, sabía bien Satanás, hermanos, de que si el ser humano pecara, o si haciendo pecar al Hijo de Dios, el Hijo de Dios tenía, hermanos, que ver de otra manera cómo salvar al mundo. Satanás intentó con él, así como trató con Eva en el huerto, intentó, hermanos, ¿verdad?, seducirlo a Jesús, ¿verdad? Lo llevó al desierto, le mostró las ciudades, le prometió, le dijo que se le adorara, le iba a dar todos los reinos. Pero él, hermanos, no, hermanos, no se dejó. Pero, ¿cómo? No, hermanos, no se dejó. De adorara, le dijo que sí le adorara, le dije.